Muy buenas chicos, bienvenidos uno al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el día de hoy os traigo una victoria que hicimos en el torneo contra 100 youtubers ayer Youtube explotó y unimos a toda la comunidad en un torneo, la verdad es que fue algo muy muy bonito Y lógicamente nosotros también participamos en este torneo, por lo cual en el día de hoy veréis la victoria que conseguí Así que espero que os guste un montonazo, de ser así, como siempre digo, recordad dejar un buen like y una suscripción al canal Porque siempre de corazón se agradece un montonazo Por el resto no me voy a enrollar más porque sé que queréis ver esta partida, así que dentro vídeo Eh, buah, esta es difícil, eh, no sé dónde voy a caer, tengo mis dudas, eh, he salto sin querer, lo juro O sea, me cago en mi vida, he salto sin querer, vale, pues vamos a señorío Vamos a señorío pero de calle, o sea, ala tío, quería, me estaba pensando un parque placentero Pero bueno, ya hemos caído, así que caemos en señorío de la sal, lugar que, bueno, me lo conozco bien y me gusta Y a ver qué tal se nos da, caemos bien, en esta casa, por favor, una escopeta Una escopeta, vale, un fusil, perfecto, lo cojo, vale, esta escopeta también me gusta bastante, perfecto Vale, aquí hay armas, aquí hay armas, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, vale Y arriba tenemos un cofre, que lo vamos a coger con esta madera, vale, esto por aquí Disparos, disparos, eh, disparos ya, madre mía, se están matando Vale, abrimos esto Perfecto, hay que tirar armas He tirado muchas, ya lo sé, pero es que realmente solo utilizo dos Hay gente en esa casa, vamos a matarlo Un tiro arriba ¡Uf! El tío se ha bajado, se ha bajado, eh Yo no tengo materiales, eso es feo Me han colocado una trampa Nos estamos jugando un montonazo Por favor, ¿puedo subir? Gracias ¿Nadie? Nadie, el tío está aquí abajo Madre mía, me estoy rayando, eh Aquí estás Vale, muerto Perfecto, madre mía, era este tío Cuidado que ha puesto una trampa, eh Lo hemos escuchado, así que vamos a ir con mucho cuidado para no comerla Vale, fuera esto, esto por aquí, esto por aquí Y ya estaría Vamos a continuar la partida, hemos pillado 22 de madera, está bien Hay que pillar más madera porque si no, no llegamos a ninguna parte Falta uno, tío, que no sé dónde se ha ido Ha huido, tío Puede ser que haya alguien en esa casa, puede ser que haya alguien en esa casa, eh Vale, me están pitando los cascos, esto es feo Eh, vale, estoy viendo a ese tío Atención Uf Uf, espérate, espérate, hay que matar a ese tío, es John Wick Bueno, es John Wick, o sea, tiene la skin de John Wick, vamos Me están pitando los cascos, por lo cual en dos minutos Me los tengo que poner a cargar o no nada Vale, un tío al fondo también Puede ser que haya alguien en esta casa Parece que no hay nadie Parece, voy a entrar en un momentito Eh, voy a poner a cargar los cascos un momentito Me están pitando y eso no puede ser Vale, esto por aquí Eh, se están matando, se están disparando Vale, hay que ir, hay que ir, hay que ir a por la acción Hay que ir a por la acción en plan clavroñero Vamos a ir muchos aquí, eh A por la acción Buah, están en la fábrica para saber dónde Mira, lo vemos Madre mía, esta parte está siendo demasiado calmada Mira, ahí está el tío Madre, 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 madre Se están matando, eh Vale, ¿y este tío dónde se ha metido? Vale, muerto, perfecto Hay más gente Mmm, no hemos hecho nada con ese tío Cuidado Vamos a utilizar a este tío rápido Vale, vámonos, vámonos, vámonos Estamos en zona segura ahora mismo Lo cual está muy bien Estoy por ir a Ciudad de Comercio Aunque no sé si habrá Bueno, yo creo que ha ido gente a Ciudad de Comercio Sobre todo la típica gente que el bus les pillaba La Ciudad de Comercio pillaba lejos del bus Por lo cual yo creo que han ido muchos Vamos a ir para allá No tenemos escudos Eso es muy feo O sea, tenemos que ir con mucho cuidado Porque tenemos 100 de vida Y probablemente nos encontremos a alguien Con 200 de vida Por lo cual vamos a estar atentos Y a jugar concentrados Al menos hasta que matemos a alguien Y tengamos escudos Hola, ¿qué tal? Muy buenas En estas casas siempre suele haber cosas Vale, muerto, perfecto Vaya, vaya reventada que te has llevado, Bray Un saludo, brother Nadie por la espalda, no Aquí hay un cofre ¿Tú te imaginas que alguien ha puesto una trampa O sea, en la casa dejando el cofre a puesta? Sería bestia, vale Está arriba el cofre ¿Me están disparando? No, ¿quién me está disparando? Vale Está detrás del árbol, ¿eh? ¿Lo habéis visto, no? Yo lo he visto al menos Es una galletita Este tío es bueno No tenemos mucha vida, ¿eh? La que está montando aquí, tú Este tío es bueno Se ha construido muy bien Estoy esperando a que salga Porque sabe que tengo que salir Vale Ahí es ya aquí Vámonos, 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 vámonos Vámonos, rápido, rápido, rápido Esos disparos, vale No van a mí, no van a mí Creo que sí que van a mí No La he liado, la he liado La he liado No tengo materiales Estoy muerto Estoy muerto Vale, queda aquí un momentito Me estoy tilteando demasiado ahora mismo Hay que dejar esto un momentito No tengo materiales, tío Madre mía Está poniendo c4, ¿eh? Estás aquí No tengo materiales Estoy muerto Vale, muerto ¡Uf! Madre mía, chaval Qué tensión Esta sí que es verdad Que ha sido muy tensa, ¿eh? Ha sido muy tensa Menos mal que ha fallado el tiro Espérate, dime que no hay nadie más Vale, pilla esto No tengo materiales Esto es muy feo Muy feo que no tenga los materiales La verdad es que ha jugado muy bien Ahí el churches Y yo fallo muchísimas balas Me tome el que ha fallado a las últimas Y le he pegado un buen escopetazo Porque si no Estábamos muertísimos Vale, quedan 24 con vida Llevamos 5 kills Vámonos, gente Voy a pillar madera Porque es que si no Vamos Vale, eso sí No tendría que haber roto el árbol La verdad es que Romper el árbol ha sido feo No tengo más materiales, ¿eh? Este tío es bueno No tengo materiales Tengo que irme, tengo que irme Tengo que irme Porque mejor hacer un pacto de paz Rápidamente No voy a pillar ni madera Porque si la pillo Me va a pillar el tío Vámonos un momentito Vale, aquí sí que voy a pillar madera Ya, espero Pillo rápido, rápido Pilla madera, pilla madera Vale Vale, hay un tío ahí Metido en la construcción esa La habéis visto Lo he visto, vamos Se ha metido en un techo incluso O sea, se ha puesto un techo, tú Increíble, pero cierto Vale, cuidado que no dé la vuelta el tío, ¿no? Yo creo que habrá elegido Por irse por otra parte O sea, yo creo que ese tío Se ha ido por otra parte O sea, ese tío no era Lolito Ni de broma Porque Lolito hubiera arruzado Mucho más rápido Pero se dominaba muy bien Vale Están disparando desde arriba Uf Uf, cuidado Como le puedo pegar un bay Este hace ese tío Vale, espérate Vale, muerto Perfecto Un saludo a Mangel Lo tenía que hacer Lo tenía que hacer Lo siento, Mangel Lo siento, lo siento De buen rollo siempre Ya lo sabes Hostia, lo que tenías para mí, ¿eh? La verdad es que no está nada mal Lo que tenías, ¿vale? De verdad que lo que más me encanta De esto es el pic El vacile, ¿sabes? El buen rollo de ese estilo Y como con Mangel Pues me llevo Y es un buen tío La verdad es que tenía que hacerle Lárgate pringado, tío Me parecía gracioso Vamos a cambiar esto Por esto rápidamente, ¿vale? Y continuamos la partida Vale, ahora sí que estamos bien Tenemos 173 de escudo Lo cual está genial Y podemos continuar la partida De una manera Buena, ¿no? No como antes Que teníamos 100 de vida Y eso sí que era oscuro Pero oscuro de verdad, tío Vale, nos están viendo 9 personas 9 despertadores abajo Quedan 11, por lo cual sí Es una media de 10 por persona, ¿no? Prácticamente Vale, la pregunta es ¿Estará Lulito vivo? No tengo mucho material Tengo que ir pillando Ahora que lo pienso Literalmente tengo que ir pillando Árboles y materiales Porque si no estoy Muertísimo, ¿eh? Por cierto, quedaba un tío a la derecha El de... El que le hemos disparado Vamos a pasar de él Porque se había cubierto Y sinceramente Prefiero moverme ya a la zona segura Ya no lo encontraremos a ese tío Si el destino lo quiere No lo encontraremos Vale, por atrás nadie Buah No quiero ir meterme en las casas Ay, está atrás Madre mía lo que... Vale, ese tío también se ha construido bien Tenemos 84 balas No podemos gastarlas, ¿eh? Tenemos un tío atrás Mmm... Vale, ¿qué hacemos aquí? 10 segundos y empieza a cerrar la tormenta Como haya alguien aquí Flipo, no, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no Pero vamos a estar atentos a todo Porque puede haber cualquier tío campeando Y nos mate Sería un poco feo Pero podría existir Vale, ya había loot De antes seguramente Vale, esta zona es muy abierta O sea, ya quedan 10 personas con vida Y estamos en una zona muy, muy abierta, ¿eh? O sea, que tendríamos que ver a gente seguro Mira, están allá arriba Supongo que sería arriba Puede ser clave esa montaña, la verdad Vale, la vamos a pillar Es que no tiene los materiales, tío O sea, realmente iba a ir Pero es que no podemos, tío De verdad que estar picando árboles A falta de 10 de la partida Es que no lo he hecho en mi vida, ¿eh? No me ha pasado nunca, tú Flipo, pero es que es totalmente cierto Voy a picar un... O sea, voy a... Voy a... ¡Eh! Se piensa que no lo he visto Se piensa que no lo he visto, ¿eh? Madre mía Vale, muerto Madre chaval La que he salido de aquí en un momento Uf Vale Tenemos que ir a lutear Tenemos que ir a lutear Es vital lutear aquí, ¿eh? Vale, a por eso no llegamos ya Vale, estamos muertos Estamos muertos, estamos muertos No tengo materiales Madre mía No, 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 no ¡Uh! Madre mía, esos materiales me han venido genial ¡Uf! ¡Uf! No tenemos vida, ¿eh? Hay vendas Vale, tenemos madera Tenemos madera Hemos pillado muchísima madera Madre mía, que bien me ha venido esto Madre mía, es que de un tiro estoy muerto De un tiro estoy madridamente muerto ¿Dónde se habrá quedado? Ahí está Vale, muerto Un saludo, Torete Yo creo que no tenía materiales, Torete, ¿eh? Porque si no De verdad te lo digo, que estaría ahí cubriéndose y haciéndolo mucho mejor Hay gente arriba, vale, hay que pillar todo esto rápido Vamos a curarnos ya, por favor Cúrate a Ampeter Vale, quedan cuatro con vida Ojo, cuidado, porque quedan cuatro personas con vida ahora mismo Una de ellas somos nosotros ¿Vamos a conseguir ganar la partida? Pues no lo sé, la verdad Lo estamos haciendo bien Estamos bien, ¿sabes? Vale, se está costeando arriba del todo Eh, la zona, la zona pilla arriba Uy, la zona es arriba, tú Madre mía, arriba se va a liar de una manera que va a ser bestial A ver que tiene la torreta Materiales no tenía ni de coña, porque si no se habría construido A no ser que se haya puesto muy nervioso Vale, pilla esto Vámonos Hay que subir allá arriba Eh, vamos a recargar la escopeta porque nos va a venir muy bien Recargamos esto Eso está también recargado Vale, pues lo tenemos ya Final de la partida tenemos 100 de vida Eso es muy feo Eh, esto que vamos a hacer es arriesgado porque Bueno, estarán todos aquí arriba, vale Tienen que estar todos aquí arriba Vamos a subir nosotros Tenemos materiales, eh Tenemos madera Que no me peguen un tiro por otra parte ahora mismo Porque sería feísimo Vale, nadie me espera aquí Nadie me espera aquí, eh El de allá arriba no me espera aquí Hay que pegarle un tiro en la cabeza A la ballesta ¡Uf! Tensión total, gente Me habrá visto el tío Yo creo que me ha visto, eh No sé quién quedará vivo Pero yo creo que me ha visto el tío Mira, fuera Vale, se lo voy a tirar todo abajo Se ha ido, se ha ido Vale Ahora tenemos otro a la altura Nos falta un trampolín, eh Estamos yendo muy arriba Ya no vamos a ir más arriba ¿Vamos? Vale, vale Le hemos pegado un par de tiros Recarga, recarga ¡Oh, y trece balas! ¡Ay, que nos quedan trece balas! Trece balas, esto es feo Trece balas, eh, gente No sé cómo lo vamos a hacer ahora mismo Vale, me acabo de rayar a muerte Me acabo de rayar a muerte No podemos hacer nada, eh A no ser que lo rusheamos con la escopeta Que también sería una acción Porque tenemos muy poca vida, tío No sé qué vamos a hacer No sé qué vamos a hacer ahora mismo Y falta una persona que no sé dónde estará Pero nosotros nos estamos matando a muerte No es Lolito O sea, no queda Lolito ni de broma O sea, Lolito está muerto, seguro Y tengo trece balas Creo que la clave es rushearle con la escopeta O esperarme y ser inteligente O espérate, tres, dos, uno Vaya, esta es la clave, la vaya, esta es la clave, chicos Él tiene un sniper, pero no pasa nada ¿Tenemos miedo? ¿Vosotros me veis con miedo? Tres, dos, uno Hay que hacer un... Una jugada, sí Eh, ¿dónde está que queda, tío? Es que si tuvieramos más vidas Os juro que le rusheaba con la escopeta Pero es que con esta vida Mientras le rusheo Me tira algo abajo y estoy muerto O me pega un tiro y estoy muerto realmente Os juro que si tuviera trescientas balas Ese tío debería estar muerto Eh, vale Pa' abajo Aquí estamos en zona segura, eh ¿Dónde está el que queda, tío? Lo tenemos que encontrar ¿Tiene que estar en la casa campeando, quizás?